La puta hacia ti Ay, apete Puedes 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 acordar Hay un screenshot ahí todo chafa Mika Espérate, me voy hasta abajo Me voy Respira Yo me quedé sin aire Goli, ven Ven aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? A ver, ya prisas de la luz Espérate, ponle stop Se ven mis caras ahí de... ¿Qué crees?